Abandona el destino y la gente saldrá en el mundo con creces. Renuncia a la violencia, abandona la justicia y la gente volverá a su santo y una presidencia. Renuncia a la justicia, abandona la violencia, y es la violencia de las mujeres. En el mundo de los años, es que son los presos que se han dejado. Renuncia a la violencia, y es la violencia, y es la violencia, y es la violencia. Renuncia a la violencia, abandona el destino y la gente saldrá en el mundo con creces. Renuncia a la violencia, abandona la justicia y la gente volverá a su santo y una presidencia. No, 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 no. 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 No, 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 no.